La mamá de Elegante dio una contundente opinión sobre Wanda Nara luego de que el cantante blanqueara su affair Claudia. Valenzuela se sinceró a más de un año de que comenzaron los rumores de romance entre el cantante y la esposa de Mauro Icardi. Hace más de un año Wanda Nara y Elegante comenzaron un acercamiento que enfureció a Mauro Icardi. Pero ahora que la mediática evalúa renovar los votos matrimoniales con el padre de Francesca e Isabella, la mamá del cantante blanqueó la verdad sobre la relación fue comercial. Definió con frialdad Claudia Valenzuela. ¿Vos te metes con la elección de las novias? ¿Alguna vez no decís, no, esta de nuera no me gusta? No, nada, ningún tipo de observación. Y él no te pregunta nada tampoco, mamá, ¿cómo te llevas con...? ¿No te pasó con Tamara que dijera...? No, porque él ve, él ve todo. Las situaciones, o sea, somos muy reales. Y el acercamiento con Wanda, ¿qué opinás? Mirá, fue comercial y yo la he conocido. No, no, no fue tan comercial. ¿Fue 100% comercial o hubo ahí algo? Comercial y pudo haber lo que dijo Elian. A mí me llegaban un montón de cosas de buena fuente, si no era comercial, de gente de la zona de ustedes, de Yató, gente que lo veía él, de la mano con ella. Claro, sí, pero eso forma parte de la vida personal de él. O sea, él mismo lo está diciendo en todos lados y lo dice, o sea, yo no voy a venir. Me encanta porque ella salta, la mamá. Yo no la voy a venir, salto. O sea, ni aclarar, ni oscurecer, ni aclarar nada. Exacto. Ahora, entre nos, ¿te hubiera gustado Wanda de nuera a la vez involucrada con la familia? ¿La hubieras visto? No, no, no sé, no, ella tiene, o sea, no puedo decir ni que sí ni que no, porque ella es como meterme en un campo del cual, viste, no puede ser, porque ella tiene toda una familia, viste. Bueno, el día del hijo, el día del hijo es lo que... Es complicado a veces ensamblar toda esa familia, tantos hijos, ¿no? Con la vida de tu hijo. O sea, yo puedo opinar de que ella como persona me cayó bien, macanuda, divina, pero después de ahí, es más, a decir, si me hubiera gustado que esté en mi familia, en mi círculo, en lo que quieras, no, ya no me fui. No, y aparte Leán lo dijo, ella no se la jugó. O sea, la realidad es que hubo un intento de, y ella no se la jugó. Y con Tamara, ¿cómo te llevas? ¿Cómo es tu relación con la mamá de Jamaica? No. Que vi que se fueron a la costa, subieron a la plaza. Es muy bien, ahora. A lo mejor en algún momento ha abrido asperezas, pero como toda relación... Obvio. No, lo que pasa es que... No era suegra, pero... Claro, cuando vos ves que tu hijo sufre... Es muy bien, pero es como yo te dije antes, o sea, es una relación que va a persistir. Claro. Sí, tienen que buscarle la forma, porque Jamaica siempre va a ser tu nieta. Hay que buscar la forma de tratar de llevarse bien, la nena crece, la nena ve, la nena entiende... Escucha todo, va al colegio. Ellos igual hoy se llevan bárbaro, ¿no? Sí. Tamara y él comparten, digamos, cumpleaños, momentos, él va a la casa. Sí, 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 sí. A ver, ¿y ahora está enamorado tu hijo? No. No, no, no. No está en pareja. No. Ahora, por ahora... Él te cuenta, mamá, me gusta alguien, me gusta una chica. Participás, no tienen ese tipo de... No. ...de, digamos, de charlas. No, no, porque... Es adulto, ¿cuántos años tiene? ¿Dice la edad o no la dice? 23. ¿23? Ah, es un bebé. Sí. Es un bebé todavía, chiquísimo. A él le tocó la fama que tenía, 20 años, 19. Sí. Sí, cambió. ¿Cuándo fue su primer... Para el tiempo de la pandemia. Claro. Ahí fue su primer éxito. No, fue mucho antes, o sea... ¿Cuándo? Cuando empezaba la pandemia, él empezaba ya a marcarse más fuerte. Justo cayó la pandemia y, bueno, se le cortaron un par de shows que tenía ya previstos en salir a provincias, que era su primera vez. Y, bueno, ahí quedamos todos encerrados. Y a él le sirvió para componer, sacar videos y todo eso. Claro, claro. No, 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 no